¡Suscríbete al canal! No hay trabajo que le dure, porque como se la pasa coqueteando, la voy tan rápido. Quiero que mi papá se dé cuenta de la clase de víbora que tiene por hija. Hasta cuando yo me le quería hacer cariño siempre a mi papá, siempre mi papá me trataba mal. Y yo le decía, papá, pero ¿por qué me tratas así? No, que por nada, hija, sino que estoy cansado, con esto que lo otro. Pero papá, si yo te quiero, igualito que mi hermana. Pero parece que la trata mejor, porque ella se parece más a su familia, ¿no? Un poquito más. Y porque cree que ella es perfecta, que es una persona ideal. Pero es mentira, porque mi hermana, en pocas palabras, es una perdida. ¿Qué pasa con tu hermana? A ver, cuéntame. Desde que yo salí embarazada primero, ¿no? O sea, mi papá siempre me sacaba en cara, me quitó el habla, todo. Me dijo, sí, que tú eres mala. A mí el ejemplo que las doy a tu hermana. Y le decía, pero papá, pero no, no me quiso hablar un tiempo, no me habló. Después habló, después que yo tenía que pedir perdón con el tiempo, ¿no? Ya comenzaba a hablar y de ahí mi hermana, este, cuando ella se le embarazaba no le dijo nada. No le reclamó, dijo que yo iba a tener la culpa, todavía me echó la culpa. Pero es mentira, porque mi hermana hace y deshace lo que ella quiere. Lo maneja a mi papá a su manera. Bien, le saca plata a tu papá. Le saca plata y le saca plata para chupar, ni siquiera para el bebé. ¿Qué pasó con el padre de tu hijo? Ah, me separé de él. ¿Por qué? Porque me daba pena dejar a mi mamá, porque mi hermana era muy perdida. Se iba a fiestas, al bebé no había quien lo cuidara. Sí, pero cuando uno tiene hijos uno tiene que hacer su vida. ¿Por qué no te fuiste con tu pareja y tu hijo? ¿Por qué? Porque mi hermana, muchas veces cuando mi mamá le reclamaba, ella le levantaba la voz, se ponía altanera, le quería pegar a mi mamá. Y yo, por eso que no quise dejar a mi mamá sola. Y aparte creo que lo ha comprendido. Pero sí me veo con él, pero... ¿Tu mamá es pegada a ti? Poco. Porque sabe que yo hago las cosas bien, que yo me quedo por ayudarla a ella. Y por ayudar al bebé, porque es un bebé... ¿Tu mamá no hacía comparaciones entre ustedes? No, mi mamá no. El problema es tu papá. Mi papá, ese que siempre ha hecho comparaciones. Tu papá se muere por tu hermana, ¿verdad? Sí, todo lo que se muere. ¿Dónde está la hermana? Adelante, por favor. Si mi hermana se queja de mí es porque es una pobre amargada. Yo qué culpa tengo de que su marido sea un bueno para nada. Estoy ya harta de que se llene la boca diciendo que soy una mujer fácil. Y que ni venga a hacer esa progresista con mi papá porque él me crea a mí. Que pase adelante, Shirley. Hola. ¿Qué es acá? ¿Ya veniste a saltar tu veneno ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se odia a nuestra hermana? Porque es una mentirosa. ¿Cómo dice que yo le voy a sacar la plata a mi papá o mi mamá? ¿Le sacan la plata a tu papá? ¿Ya no le saco la plata? ¿Por eso que tomas? Tú sabes que es una amargada. No, por su culpa de ella, señorita, me dio parálisis facial. ¿Por mi culpa? Por su culpa de ella porque siempre me hacía renegar. Eso fue por tu marido. Siempre me hacía renegar. Cuidaba a su hijo de chiquitita. Y siempre venía y le daba la teta así borracha. ¿Por qué no es una mentirosa? Una cerveza le daba al bebé de mi mamá. Señora Laura, escucha, la presión se le dio por su marido. Porque ella, su marido le pegaba enamorado. Tú le dios para salir embarazada. ¿Y qué? La dejó. Y ella, lo que pasa conmigo, yo tenía a mi hijo. Tengo a mi hijo. Me separé de mi esposa porque yo no soy para estar rogándole a mi marido por un pañal o por eso. Tú lo dejaste porque ella es estar con uno y con otro, y la verdad. Ella sí va. Porque te gusta el como el de la huelga y te gusta el como el de la esquina y te gusta sacar plata. Todo el que ella era el marido por ahí. Y le digo, pero déjalo pues, no te quiere dar. Te bota. Si te bota. Mi papá. Mi papá la mantiene. Bien, dime una cosa. ¿Por qué de chiquitas peleaban ustedes cuando venían tus amigos? Porque, o sea, mis amigos son más liberales. No son tan creídos como ellos. Porque es una creída, es una amargada. Ella no sabe estar amable, nada. Ella está con su cosa, todo así. Ella es lo máximo. Ella es la princesa, ella es la princesa. ¿Cuántos años se vivan ustedes? Año y medio. ¿Año y medio? ¿Son enemigas en lugar de ser amigas? Porque ella tiene una manera de ser que no es... ¿Por qué? No es de una buena hija. ¿Qué? ¿Buena hija? Ni buena hija ni buena madre. Oye, por favor, oye, ya. A ver, por favor, qué buena madre. Yo me dedico a mi hijo, yo me dedico a mi cosa, yo me dedico a la casa, tú no haces nada. Ella manda a la cocina, no sabe ni hacer arroz, señorita. No le dan ni de comer ese arroz. ¿Y qué pasó con el papá de tu hijo? Yo me separé porque él me pegaba mucho. Él me pegaba mucho y yo me separé. Yo me separé con otro. Yo vivo en mi casa, se tocó a mi padre y mi papá siempre me ha defendido y mi papá siempre me cree a mí. A ti no te cree nada, por mentirosa, venenosa. Cuando el día que tú te mueras, la lengua te va a enterrar primero a ti y antes, después tu cuerpo. Que pase el padre, adelante, por favor. Adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas diferencias entre tus hijos? En primer lugar, ¿a qué edad tuviste a tu hija? Yo tuve a mi hija a los 17 años. Ese es el problema, pues. Ese es el problema. A los 17 años. Pero, señorita, yo creo que ese no es problema. El problema lo hace mi hija, ella. Toda la vida, toda la vida, desde que se fue de mi casa, siempre le interpone a ella con mi esposa, con sus hermanos. ¿Pero por qué? Porque yo digo la verdad, ella es un buen ejemplo de hija. Ella es un buen ejemplo de hija. Sí, ella se va a fiesta. No viene de dos días. No viene de dos días. No viene hasta el día siguiente. Porque ella no se quiere bailar a bailar. Yo creo que la culpa tengo que ella no quiere salir a bailar. ¿Cómo se puede decir? Yo te voy a ir a divertirme, señorita. Yo te voy a ir a divertirme, aparte que ella sabe a dónde me voy. ¿Pero por qué tú eres duro con ella y no con él? No, yo no soy duro. ¿Y la paz no es duro? Yo no soy duro, yo soy... ¿Por qué te sentaste ahí y no te sentaste ahí? ¿Por qué mi papá? No, no es eso, señorita. Usted ve cómo ella me atiende. Viene y ella me da un beso. En cambio, ella está ahí bien sentada. A ella ya no le interesa. Pero para dar problema, sí. Para dar problema es lo máximo. Lo que pasa es que como su esposo es un antisocial, que no sale, que no se reúne con la gente, ella tampoco lo sabe. Ella también, ahí todo lo ve así. Si no, acá no me gusta estar porque ella es bien vulgar. Todos mis amigos son vulgars. Ese ejemplo le vas a dar a tu hijo. Ese ejemplo le vas a dar a tu hijo. Cada quien quiere a su hijo como pueda. Una pausa comercial. Y usted conoce a su hija. Sí, la conoce bien a ella. Tiene permiso. ¡Pausa y volvemos! Bien, Julio dice que ella es su hija modelo. Siempre, siempre. ¿Para qué? No me puedo quejar de ella. Es mentira porque ella está con tres de la vuelta de la casa. Eso me... Yo no estoy con nada. ¿Cómo no pasa? ¿Cómo no pasa? ¿Qué es eso? 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 No, 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 yo tengo bastantes amigos. Yo soy bien asociada. A mí me gusta irme a bailar, a divertirme, pero yo no tengo enamorado. Y te gusta sacar plata a los chicos. ¿Qué? ¿Y tú me habrás visto, pues? ¿Te gusta sacar plata? Adelante. Yo lo tengo que cuidar. Ahí está, papá, para que veas. Eso yo no soy. Eso yo no soy. Tú eres. Tú. Señor. Tú eres. Ella es. Ella es. ¿Cómo me hiciste esto, amigo? ¿Cómo me hiciste esto, amigo? No, es mi amigo. Perdón, a los hijos no se tienen por qué levantarle la mano. Señorita, ella sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Señorita, yo no soy ya. Yo seré seguro, ¿no? ¿Quién es? No soy yo, ¿ya? Yo no soy. Yo no soy. Yo no soy. Me da mi doble. Porque todo el mundo tiene un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adelante, por favor. ¿Qué pasa? Él es uno de los tantos. Él es uno de los tantos como lo que está. ¿Y tú? ¿A mí no te pensé que yo te conozco, acaso? Señorita, ¿qué pasa? ¿Qué? Mira, que sinvergüenza. Él es una mentirosa. Él es una mentirosa. Él es una mentirosa. Él es una mentirosa. ¿Qué me dices tú? Qué mentirosa que eres. No, madre, no. Ella está con él, papá. Ella está con él. Ella está con él. Sí, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo que estás con ella? 21, señorita. Parece su bebé. No, yo tengo 21. 21 años tiene. Tú sabes que ella tiene un hijo. ¿Qué? Tiene un hijo. Yo no soy contigo. ¿Tú me conoces? Ni sabe que tengo hijos. ¿Ves? Yo no estoy contigo. ¿Qué voy a decir que yo estoy contigo? Pero, mi amor, si te quiero. ¿Qué amor? Yo no te conozco. Señorita, yo no te conozco. Lárgate, yo no te conozco. Lárgate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora se te pide plata? ¿Qué? ¿Para qué le ayudas? ¿Qué? Yo estoy todo bajo a ti. Yo te conozco. Pero ya te conozco. Tírate a mi costado ya y lárgate. ¿Ya? Pero, mi amor, ¿qué? Nada que, mi amor, lárgate. Esta chica, siéntate. Esta chica es una cínica. Pero cínica de lo peor. Porque no solamente está con él. Está con otro más. Es una jugadora. ¡Állate! No, no, no. Yo no soy. ¿Tú me ves a mí? Yo no soy. ¡Eso eres tú! ¡Qué mentirosa eres! Yo no soy, es mentirosa tuya. Oye, si sois tú. Yo no soy, yo no soy. ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Eres un cantillero! ¡Sí, tú! ¡Eres un cantillero! ¡Qué pato! Adelante, Marco Antonio. Bien, ¿cuánto tiempo que estás con ella? Hace tres meses. ¿Cómo la conociste? Yo la he conocido, he conocido al barrio, como p***. Uy, ¿ya ves? ¿Cómo nunca la conociste? ¿Ves? ¡No miento! ¡A mí no va a decir nada! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Es verdad, es verdad! ¡Es verdad, es verdad! ¡Por favor! ¡Es verdad, es verdad! ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Eres una sinvergüenza! ¡Ahí están las imágenes! ¡Estás con uno, estás con el otro! ¡Eso es un lápalo! ¡Hombre, todo el barrio pasó por ahí! ¡Todo el barrio pasó por ahí! ¡Y mi pata me la pusieron! ¡Perdón, silencio! ¿Tus patas te la pusieron? Me dijeron, esta chavilla es fácil, la naranja. Tú la apoyada y fácil atracó y si mismo ya nos encamamos. Si la de papá no crees, tú no crees, Soler. ¿Qué es? A lo mía. A torrar. Caya, basura. Basura eres tú. Basura eres tú, hijito. ¿Qué me lo voy a meter contigo? Están dando criticadas a tu hermano mía, ¿qué eres tú? Mira la cara que te ponemos de fuera, acá indio, indio. Yo me metí con indio. Con él te ha estado en la cama también. Silencio. En primer lugar, acá todos somos indios en el Perú. O sea que acá, tú no me vuelves a despreciar a un indio, porque prefiero mil veces un indio, porque todos lo somos que a una sinvergüenza como tú. ¿Qué dice ahora? Silencio. ¿Qué explicación va a ser esto? Cállate la boca. ¿Ahora qué dice? ¿Ahora me crees? ¿Le vas a creer? Créele, pues. Silencio. O sea que no me creer, y la cámara, y no, chicos. Yo no soy. Silencio, no tienes sangre en la cara, tú, ¿no? Y todavía me pides, todavía plata para salir. Pero tú me tienes que dar porque tú eres mi papá. ¿Por qué tienes que dar? Pero para qué, porque tú eres mi papá. Yo no me dejaba pasear. Y yo, a tu hermano, a mí me lo digo. Señorita. Ella, ella, ella te sepa que lo tienes. Perdón, perdón, él también le daba plata. Ella me pedía para sus hermanitos, como ya llegaba al colegio. Mentira, se la iba a chupar, se la iba a chupar, se la iba a tomar. Oye, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Tú me has sido mi colchón, pues, ¿para qué tú hablas? Sí, porque como ya llegaba la época del colegio, quería comprarle sus sentines. ¿Qué cosa? ¿Qué hablas? ¿Qué pasaste? Es mentira, papá. Es mentira, es mentira por las puras. ¿Por las puras ni sabes? Es mentira. A mí, que tú sabes que yo trabajo todos los días. Es mentira, no le creas. No, esa es la verdad. No, es mentira. Esa es la verdad. Mientras usted no se ha ocupado nunca de esta chica, esta es una jugadora de lo peor. Pausa y volvemos.